Ojos oscuros Que me tienen extasiado Cuando los veo juguetones Hacen inspirar mi mente Sé que parten corazones Y me siento diferente Morena que tienes el ritmo de palmas En tardes de playa serena La puertorriqueña Florantillana Rosa de tibia mañana Ardiente y preciosa Cual sol tropical Ansiosa, coquenta, sensual Ojos brillantes Cual luna y el sol Les regalo mi canción Ardiente y preciosa Cual sol tropical Ansiosa, coquenta, sensual Ojos brillantes Cual luna y el sol Les regalo mi canción Ojos brillantes El sol 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 El sol